hola les doy la bienvenida a todos les compartí el día de ayer un vídeo acerca de un lanzamiento que va a tener wave me próximamente es el verano el black friday un nuevo plugin de CLA y pues les dije que los desarrolladores iban a estar entonces en esta temporada obsequiando plugins por ser navidad porque viene black friday por muchas cosas entre ellos entonces se encuentra surreal machine que nos obsequia un nuevo plugin que se llama crack que es básicamente un modelador de transitorios es un plugin que te va a servir para darle punch pegada entonces manejar la dinámica de tus baterías y lograr un mayor impacto entonces en tus loops y en todos tus sonidos percusivos en tus mezclas así que lo que tienes que hacer es irte al enlace que está en la descripción de este vídeo te vienes acá te va a salir entonces en la página principal de ellos va a salir en la parte superior donde te anuncian un plugin que tienen ellos también bastante importante que se llama impact y vas a ir a la parte inferior de la página y en la parte inferior te vas a encontrar entonces con crack y te va a decir que lo descargues totalmente gratis le das clic debes luego registrarte que es lo habitual entonces con estos sitios web es muy sencillo colocas un correo electrónico para registrarte y una contraseña no te pide ningún otro dato le das registrarte y luego entonces vas a quedar automáticamente logueado cuando estés logueado te vas a ir a tu perfil de usuario vas a llegar a lo que se llama dashboard pero te vas a ir entonces a donde dice descargas y en las descargas tendrás entonces ya el acceso directo para que descargues la versión de cracks ya sea para windows para mac versiones ust y audi units y tendrás obviamente acceso aquí a tu serial de usuario personalizado para que empieces a hacer uso entonces de este plugin así de sencillo así que sin dar más vueltas vete ahora mismo al enlace en la descripción de este vídeo regístrate y descarga tu copia de este modelador de transitorios con el cual lograrás darle mayor punch pegado impacto a tus sonidos percusivos en tus mezclas esperando que la información compartida te pueda ser útil y no olvides que durante todo este mes de navidad vamos a obtener entonces muchos plugin gratuitos mantente aquí conectado al canal para que te enteres de esas novedades estaré publicando apenas me llegue la notificación les haré un vídeo y les compartiré entonces la información de los plugins con los enlaces correspondientes para que te hagas con ellos y hagas crecer tu arsenal de herramientas para producir música para mejorar entonces tus mezclas si te ha sido útil la información dale like comenta comparte suscríbete si eres nuevo por acá activa la campana para futuras notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos